...que íbamos a tratar la maniobra de Hemlis. Complicado esa calificación de Hemlis, que por ahí la gente no se acuerda, pero no importa. Acuérdense del abrazo del oso y, como vos decías, este es un procedimiento que está normatizado por la Asociación Americana del Corazón y la Cruz Roja Norteamericana. Como único procedimiento que salva vidas en esas situaciones donde la víctima está en una situación de atoramiento, como dicen la gente, está con una obstrucción en su vía aérea y, obviamente, cuando la vía aérea se obstruye, no permite la salida ni entrada de gases de oxígeno, digamos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las circunstancias que nos pueden llevar a sufrir esa asfixia múltiples? Vamos a empezar por las más... Habituales. ...insólitas. Ah, bueno. Las insólitas. ¿Quién no tiene cucaracha en su casa? La mayoría. Entonces, muchas veces decimos, me voy a comprar este ray y me voy a dedicar a matar cucaracha. Entra en el armario, que es un espacio confinado, con poca ventilación, y hasta no vaciar el ray no termina de hacerlo. En ese preciso momento, nuestra vía respiratoria se irrita por el producto químico que presenta el ray y, de repente, el paciente no puede respirar, no puede incorporar aire ni sacar aire. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema respiratorio que está preparado únicamente para ingresar aire, en lo posible puro, calefaccionado, que esté humedecido, que no sea irritante, por ese motivo que cuando hay que dispersar las manifestaciones, los tumultos, digamos así, los piquetes, para hablar en criollo, se utilizan estos productos químicos irritantes que la persona tiene que buscar salir del espacio, que busca aire limpio, y de esa manera se dispersa. Entonces, también es el momento, antes de llegar a la maniobra, que es muy simple de entenderla, tenemos que aprender a respirar. ¿Vos sabés respirar? ¿Te enseñaron a respirar? Quizás sí, quizás no, quizás respire muy bien, pero tengamos presente lo siguiente, ¿Cómo es el acto de respirar adecuadamente? Inspirando por la nariz y exhalando, expirando por la boca. Inspiramos el aire puro para que vaya a los pulmones, pasando por una serie de regiones que ya voy a citar, y luego, desde los pulmones, devuelve al medio ambiente ya el dióxido de carbono. Es decir, después del metabolismo que ocurre en cada célula de nuestro organismo, se forma un residuo gaseoso. El dióxido de carbono que tenemos que eliminarlo. Entonces, si nosotros no comprendemos por qué es importante el oxígeno, otra pregunta de examen, Nicolás, te estoy tomando examen. Vamos a estudiarlo. ¿Por qué es importante el oxígeno? Porque nos da la vida. Aprobaste la materia. Pero en realidad, lo que quiero significar es, nosotros somos una máquina. Nosotros somos una máquina. Cada célula es una maquinita que está produciendo, generando energía, de los nutrientes que le aportamos, del combustible que le aportamos, y se genera un trabajo interno para que esa célula pueda sostenerse con vida y producir el producto por el cual está formado. Entonces, esa máquina, esa célula, es una máquina que recibe nutrientes y produce residuos que deben ser eliminados a través de la vía urinaria, a través del aparato respiratorio o a través de la defecación o la transpiración. Es decir, estamos permanentemente eliminando residuos. Entonces, el oxígeno, ¿cómo se debe ingresar adecuadamente a nuestros pulmones? El oxígeno tiene que ingresar adecuadamente sabiendo respirar. Y acá viene el valor agregado de la forma adecuada de respirar. Nosotros en la nariz tenemos pelos, tenemos moco. Entonces, el solo, ¿y qué estamos respirando nosotros? Estamos respirando el medio ambiente, el aire del medio ambiente. Estamos respirando polvos. Estamos introduciendo en nuestro organismo productos químicos de la polución. Hasta si me permiten el término, estamos introduciendo caca. Porque viene la defecación de los animales, cualquiera fuese, se seca, se deshidrata y con el polvo el viento empieza a volatizarse y nosotros estamos respirando eso. Entonces, nuestro organismo tiene un sistema defensivo compuesto por, si respiramos bien, incorporando el aire por la nariz, tenemos la posibilidad de que ese aire se filtre para llegar al alveolo de los pulmones donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, ese moco, ese pelo, permite que las partículas más grandes, por decir así, pueda impregnarse y quedarse y no llegar a ese lugar tan puro que tiene que ser en los alveolos. También tiene que llegar húmedo. ¿Cómo se humedece? Ahora, en nuestra nariz tenemos una gran irrigación, dado por las arterias que conforman esas regiones, que le dan calor y temperatura y agua. De ahí es que cuando uno quiere limpiar el anteojo, ¿qué hace? Lo salió. Ah, claro. Le hace, digamos, exhala y se moja con agua el anteojo y así lo limpiamos. Es decir, y la calefacción ya terminé de decir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que enseñarle a nuestros chicos desde chiquititos a respirar adecuadamente por la nariz, meter el aire y sacar por la boca. Se puede hacer indistintamente, pero lo adecuado sería de que ese chico aprenda desde chiquito a inspirar por la nariz y exhalar por la boca. Ahora, doctor, ¿qué pasa cuando se requiere esta maniobra? Vamos allá al hecho en sí. Estamos en un, supongamos, estamos en una situación, como lo decía. Sí. Sea por el insecticida, sea por la obstrucción. Seguramente, lo más habitual que es una obstrucción. Exacto. Yo empecé contándote lo insólito, porque nos pasó a nosotros en el servicio de emergencia que tuvimos que asistir en una casa donde estaban desinfectando el armario, el armario en un espacio confinado, digamos, no ventilado. Pero existen otras posibilidades, hasta muchas veces simples. El solo hecho de estar riéndonos, hablando, riéndonos, podemos enviar una gotita de saliva hacia la parte que tenemos en el cuello. Hacia la parte de adelante tenemos el aparato respiratorio, esto durito que sentimos acá, la tráquea. Detrás de eso va el conducto llamado esófago del aparato digestivo. Entonces, existe un mecanismo llamado reflejo de la deglución, de que cuando uno va a tragar agua, un comprimido, un alimento, voluntariamente empezamos el proceso de la deglución. Pero, llegado cierto tiempo, ya se torna un reflejo. Ahí ya no podemos influir en nuestra voluntad. Y ahí depende de una serie de mecanismos, que seguramente estás mostrando algunas imágenes, que cuando pasa el líquido, o pasa el comprimido, o pasa el alimento, se cierra una barrera, dado por un cartílago, que se llama la epiglotis, cierra para que no se introduzca en el aparato respiratorio, que vaya todo para atrás, que vaya hacia el aparato digestivo. Pero imagínense ustedes, los chicos, yo le tengo terror a los peloteros cuando hacen los cumpleaños, pero no porque no se deben hacer, sino porque existe un mayor riesgo. ¿Por qué? Los chicos están jugando, están chacoteando, están saltando, se están riendo, están corriendo, están comiendo. Y eso que sabemos que tenemos para comer, tenemos que estar tranquilos y no hablar y no reírnos, ¿cierto? Pero en esa algarabía del cumpleaños, ¿cómo controlas eso? Imposible. Entonces solemos tener llamadas por ese tipo de incidentes, digamos, que generan una alarma para el chico y para la familia. ¿Qué le parece, doctor, si vamos a lo práctico? A lo práctico. Yo sé que estás ansioso porque seguramente habrás vivido alguna de estas situaciones. Entonces, existe diferentes procedimientos de acuerdo a la circunstancia. Tenemos que ver al bebito, que en esta oportunidad no lo vamos a hacer, vamos a hacer para la próxima vez, vamos a traer una muñeca, un maniquí, para hacer la desotrucción de la vía aérea de los niños. Pero sí vamos a requerir la presencia de un adulto para que, delante de las cámaras... Por supuesto. Y lo tenemos acá en el estudio con nosotros, a Emilio. Emilio. Te invitamos, Emilio, a pasar. Por supuesto, pasar por donde vos te sientas más cómodo. Y vamos a pararnos. Bien. Cuidado, doctor. Perdón, perdón, perdón. Esto lo vamos a sujetar. Perdón. Permiso. Sí. Televisión en vivo. Así que, doctor, le acomodamos acá. Obviamente. Entonces, yo me pongo hacia un costado frente a Emilio. Yo a Emilio no lo conozco y él no me conoce a mí. Entonces, yo sé que él está agarrándose del cuello, porque, agarrate del cuello, esa es la primera visión que vamos a tener cuando una persona, Emilio se va a poner rojo, y va a buscar, va a pararse, si está sentado, y va a buscar ayuda. Y ahí, ¿cómo sería la aproximación del que va a ayudar? No puedo aproximarme desde un costado o desde atrás con el tema de la inseguridad. Emilio va a estar inseguro porque una persona extraña se acerca y tiene intenciones de ayudarle, pero no sabe cuáles son las intenciones. Entonces, siempre uno tiene que aproximarse delante de la víctima, tener ademanes, tener gestos amigables. Le dice, señor, ¿qué le pasa a usted? ¿Está atorado usted? Y Emilio, como está consciente, me responde que sí, me hace gesto que sí. Yo le voy a ayudar. Usted se queda quietito, yo me voy a poner detrás y le voy a apretar la panza, le voy a comprimir la panza. Usted se queda tranquilo. Yo me voy detrás, le voy explicando todo el procedimiento, y me ubico detrás de él, a la altura del ombligo. Acá tenemos el tórax, acá tenemos el diafragma, que separa, digamos, los órganos abdominales del tórax. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a realizar con mucha fuerza unas compresiones abdominales, varias compresiones con fuerza, para que la presión interna del abdomen, realizada a nivel del abdomen, levante las bases pulmonares, que están llenas de gases, y traten de irse hacia arriba este gas, para, como si fuese un descorche de una botella, ese cuerpo extraño salga hacia la boca, hacia una semilla, hacia un pedazo de pan, un líquido cualquiera, abra esa zona que se cerró por la irritación. Emilio también puede hacerlo él solo, a partir de ahora él puede hacerse solo, él está solo en su casa, nadie lo puede ayudar, y Emilio lo que tiene que hacer es estando en esa situación de atoramiento, aproximarse a la mesada, a una silla, y hacerse él mismo este procedimiento, comprimiéndose la... ¿La boca del estómago? A nivel del ombligo, a nivel del ombligo, para ser práctico, y de ahí fuerte hacia atrás y hacia arriba, para que la compresión levante, crea una presión interna, para levantar el diafragma y las bases pulmonares, porque arriba está un corcho, digamos, obstruyendo el cuello de la botella. Toda la presión del gas, lo que va a hacer es tratar de... Liberarlo. 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 ¿Qué hacemos con las personas que son obesas? Y no podemos cubrirlo con nuestros brazos. Emilio, acóstate en el suelo. El paciente se acuesta en el suelo, y hacia un costado, yo le realizo... ¿Te vas a acostar? Perfecto, dale, acóstate. Entonces, yo le digo, Emilio, yo te voy a ayudar, te voy a comprimir el abdomen, me sitúo acá, y le hago el mismo movimiento, la misma compresión a nivel del abdomen, de tal forma que el cuerpo extraño que está obstruyendo esa vía aérea, salga como si fuese un descorche de un... Exacto, exacto. Así que, ¿qué hacemos con la embarazada? La embarazadita tiene su pancita, de acuerdo al desarrollo de la gesta, esta va a ser de menor tamaño o de gran tamaño. Obviamente que esta compresión no lo vamos a hacer sobre el útero gestante, no sobre la pancita dura, lo vamos a hacer arriba, entre los arcos costales, y esa pancita dura, en la boca del estómago, ahí le vamos a realizar la compresión. Bien. La compresión. Bueno, doctor. Emilio, recuperate. Bueno, Emilio, muchas gracias. Gracias, Emilio. Muchas gracias, Emi.